Hola, chicos, ¿cómo están? Les saluda la profe Mayita. Una vez más en mi canal de YouTube, vamos a leer, a ver, Friends made this world beautiful. One more time. Friends made this world beautiful. Dice, los amigos hacen este mundo maravilloso. Tenemos como título Read. Vamos a leer lecturas. Read. Aquí tenemos un ejemplo de descripción de imágenes que vamos a ir aprendiendo de a poquito para que vayan platicando en sus casitas y también para que vayan aprendiendo a memorizar algunas exposiciones pequeñas en inglés. Vamos a leer, ¿sí? Hello, everyone. This is my video. Lean conmigo, por favor, ¿sí? Hello, everyone. This is my video. I present to you this beautiful pina. One more time. I present to you this beautiful pina. Here we see a nice house, trees, rivers, and plants. This is a field. I like the field. Thanks. One more time. Vamos a leer una vez más, ¿sí? Hello, everyone. This is my video. I present to you this beautiful pina. Here we see a nice house, trees, rivers, and plants. This is a field. I like the fields. Thanks. ¿Qué dice aquí? A ver. Hola a todos. Este es mi video. Les presento este cuadro hermoso. Aquí vemos una hermosa casa, árboles y un río. Y plantas. Esto es un campo. Me gusta el campo. Me gusta el campo. Gracias. Excellent. Continuamos. Hello, teacher. This is my exhibition. Repita conmigo en su casita, por favor, ¿sí? Hello, teacher. This is my exhibition. Hola, profesora. Esta es mi exposición. Here we see a large and very beautiful chair. This is in Chile. This is visited by many tourists from Peru, Ecuador, and all countries. Thank you very much. Bye. Repeat, please. Repeat one more time. Hello, teacher. This is my exhibition. Here we see a large and very beautiful chair. This is in Chile. This is visited by many tourists from Peru, Ecuador, and all countries. Thank you very much. Bye. Vamos a traducir en español. Hola, profesora. Esta es mi exposición. Aquí observamos una iglesia grande. Esta queda en Chile. Y es muy visitada por muchos turistas de Perú, Ecuador y otros países. Muchas gracias. Chao. Y continuamos con las descripciones de imágenes, chicos, ¿sí? Aquí tenemos una playa. Esta playa es de Montañita, Ecuador. Vamos a ver cómo podemos escribir en inglés. Una pequeña exposición. Vamos a aprender, ¿sí? Hello, everyone. This is the Montañita Beach in Ecuador. Mmm, very good. One more time. Hello, everyone. This is the Montañita Beach in Ecuador. I like this beach because it's visited by many tourists. Thank you. See you soon. Wow. Estamos practicando, mis amores. Estamos practicando. Vamos, una vez más. Hello, everyone. This is the Montañita Beach in Ecuador. I like this beach because it's visited by many tourists. Thank you. See you soon. ¿Qué significa? A ver. Dice, hola a todas. Esto es Montañita, una playa en Ecuador. Me gusta esta playa porque es visitada por muchos turistas. Gracias. Nos vemos pronto. Oh, very good. Vamos a leer. Vamos a practicar, mis amores, ¿sí? Aquí tenemos otra lectura que también usted la puede ir utilizando para una pequeña exposición. Vayan aprendiendo, vayan memorizando. El inglés es eso. Es memorizar la pronunciación, ¿sí? De a poquito vamos a ir aprendiendo. Vamos, mis amores. Vamos. Hello, teacher. This is my exhibition. Hola, profesor. Hola, profesora. Esta es mi exposición. This is a robot. This represents the most advanced technology in the world. This robot is the reign of man. Thank you. Thank you so much. Bye, bye. Excellent. One more time. One more time. Hello, teacher. This is my exhibition. This is a robot. This represents the most advanced technology in the world. This robot is the reign of man. Thank you so much. Bye, bye. Hola, profesora. Esta es mi exposición. Este es un robot. Este representa el avance tecnológico del mundo. Este robot es el cerebro del hombre. Gracias. Chao. Lo que observamos aquí, mis amores, son prácticas. Para ir en casita, por favor, vamos a practicar reading. Vamos a practicar reading. Por favor, por favor, por favor. Aquí tenemos otra. Aquí no se ha visto la película de Transformers. Dice, Hello, everyone. This is my video. Are you pressing my robot? His name is Bumbly B. I like it a lot because it's transformed into a car. Thank you. Thank you for watching my video. Bye, bye. Vamos a repetir. One more time. Hello, everyone. This is my video. I am pressing my robot. His name is Bumbly B. I like it a lot because it's transformed into a car. Thank you. Excelente. A ver, mis amores, ¿qué dice aquí? Hola a todos. Este es mi video. Les presento a mi robot. Su nombre es Bumbly B. Me gusta porque se transforma en un carro. Gracias a todos por ver mi video. ¿Sí? Bueno, lo que estamos haciendo aquí es practicando para que ustedes vayan aprendiendo a exponer en inglés de a poquito. Por favor, mis amores, vamos a practicar en casa. Vamos a escuchar bien la pronunciación. Y continuamos con la siguiente. Aquí tenemos las creaciones de unos robots. Se dice que muy pronto, más adelante, este avance tecnológico va a ser importantísimo porque el robot es el que va a reemplazar al hombre en los tiempos futuros. Pero esperemos que no sea así, mis amores. Esperemos que no sea así. Dice, hello, everyone. This is my video. Vamos todo. Hello, everyone. This is my video. My robot is very intelligent. I really like to share with him. We put it together with that. Thank you. One more time. Hello, everyone. This is my video. My robot is very intelligent. I really like to share with him. We put it together with that. Thank you. Continue. Hello, everyone. This is my video. I like English because it's easy and fun. Thank you so much. Bye, bye. Repeat, please. Repeat. Hello, everyone. This is my video. I like English because it's easy and fun. Thank you so much. Bye, bye. Bueno. Aquí estamos hablando por qué le gusta inglés, ¿sí? A mí me gusta inglés porque es fácil y divertido. Continuamos. Hello, teacher. This is my video. I like English because it's a new world and I can travel to other country. Thank you. See you later. See you later. I like to travel the world. I like to travel the world. Me gusta viajar por el mundo. Escríbeme en comentarios si te gustaron esta lectura. Nos vemos pronto. See you soon.